momento de presentar man y la figura y don paco aguilera ahora sí oficialmente oficialmente está usted invitado a que este programa hacer comedia conmigo este año lo cumplimos cuando tú quieras bueno háblame del número esto es un tema del maestro pago que es tuyo pago hicimos una colaboración y yo el orgullo de que él se haya brindado a hacer un dueto conmigo que bien hay que hablar del productor y aquí nos salimos un poco de la timba y nos metimos así también está bien también hay que viajar por todo la música y lo importante es el camino que lleva a man y el camino que llevo yo juntarse y hacer una cosa tan extraña entre un gitano y de esta manera y déjame preguntarte tiene que ver algo la melena de paco con el moño tuyo no es algo que no tiene que ver si pago bueno lo acaba de decir mani no yo dijo mani que tú lo teníamos largo hay que mencionar el productor y este tema lo produjo y el ifo de la compañía bueno pues sonando aquí se titula no me haga sufrir no me haga sufrir a mí no me haga sufrir ni un instante más escuchemos mani la figura y paco aguilera en el happy hour la compañía desde españa vengo para compartir con mi hermano señoras y señores el maestro paco aguilera se hace tarde y el silencio es mi única compañía tengo las manos vacías y el dolor no me deja olvidarte por tus desprecios se marchó mi alegría quería que fueras mía pero tú decidiste desmarcharte mira como tengo el corazón mira como tengo y el corazón por ti mira como tengo y el corazón las noches son más largas mira como tengo y el corazón por ti la noche son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir ay tú me hagas sufrir la noche son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir pasan las horas y piensas que ha pasado con mi vida mi corazón no te olvida y a ti no parece importante el dolor es intenso desde tu despedida solo hay una salida sabes tengo que recuperarte esperarte mira como tengo el corazón mira como tengo y el corazón por ti mira como tengo y el corazón las noches son más largas mira como tengo y el corazón por ti la noche son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir la noche son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir es que no logro olvidarte de mi mente sacarte las noches son largas cuando no estás presente es tan grande el vacío cuando no estás conmigo baby te necesito es que me gusta tu pelo tu cara tu boca tu forma de hablar siguen pasando los días no veo el momento de tu regresar por si yo esperas extraño tus caricias al amanecer el sol por mi ventana no brilla como ayer ven y a me sentir como la primera vez como la primera vez las noches son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir las noches son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir las noches son tan largas y tú no estás la luna cae sobre mí el aire no es el mismo cuando te vas no me hagas sufrir el final de la hora feliz yo le agradezco a mani le agradezco a paco y a usted a usted le agradezco por supuesto mañana mañana también tenemos un show hoy es historia mañana mucho más mucho más ya venimos el happy por último y el lo y y Mi agua tiene tonto, no me pregunte más nada.